Bueno, y llegó Maho y la sensación Carlos Fernando y Urley Camilo Beltrán, saludos a papá Señor, yo quiero contarle lo que me está sucediendo No entiendo por qué las personas a mí me sacan el cuerpo Si no le hago daño a nadie, con todo el mundo soy bueno No entiendo por qué los amigos a mí tienen que ignorarme Si no le hago daño a nadie, con todo el mundo soy bueno No entiendo por qué los amigos a mí tienen que ignorarme ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? Mi suegra no ha mamado, mi novia sí ha mamado Si Maho es un buen muchacho, Maho no le hace daño a nadie No entiendo por qué los vecinos a Maho tienen que ignorarle Si Maho es un buen muchacho, Maho no le hace daño a nadie No entiendo por qué los vecinos a Maho tienen que ignorarle ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? Mi vecina no ha mamado, Cassandra sí ha mamado Hernán Trillo, yo Marchona y Jim Balbuena Pablo Emilio Martínez y el mundo de los patios Julio Oliveira Si no nací con dinero, de eso no tengo la culpa Y solo por ser tan pobre, toda la gente me insulta ¿Y por qué a mí no me quieren? Si también tengo derecho ¿No ven que lo más valioso es solo llevo aquí dentro? ¿Y por qué a mí no me quieren? Si también tengo derecho ¿No ven que lo más valioso es solo llevo en mi pecho? ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? Mi vecina no ha mamado Mi tía sí ha mamado Si Maho es un buen muchacho Maho No le hace daño a nadie No entiendo por qué los vecinos a Maho Tienen que ignorarle Si Maho es un buen muchacho Maho No le hace daño a nadie No entiendo por qué los vecinos a Maho Tienen que ignorarle ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? Nidia no ha mamado Laura se ha mamado Marta no ha mamado Daisy se ha mamado Audelina no ha mamado Rosa se ha mamado ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho? ¿Por qué no quieren a Maho? ¿Por qué no aman a Maho?